¿Sabes? Una de las mejores formas de hacer agua de horchata es con arroz. Oye, no intentes ahora ponerte a favor de la gente con arroz, ya vimos que los odias. Eh, no, yo no los odio, le voy a dar un café para que se calme. Y hablando de café, hay gente que lo quiere con dos de azúcar. Eh, por cierto, ¿qué es un Wattpad? Es un lugar muy hermoso en donde los juntan a ti y a mí. ¿De qué manera nos van a juntar? De momento créeme que no quieres saberla, pero créeme que te va a gustar. Bueno, más personas quieren su café, se los vas a dar... Eh, oye, ¿en qué momento se empezaron a meter a nuestra casa? Me da miedo que se estén metiendo, ni siquiera les hemos dado nuestra dirección. Lo del café se debe a que lo estoy ofreciendo siempre en los TikToks, comenten si quieren su café. Y lo de que la gente se mete a la casa y tenemos que ordenar, bueno, sí tenemos que ordenar un poco. Sí, pero ¿para qué ordenamos si nadie va a los streams? Bueno, tienes razón, si hay gente viéndote en los streams, más razones tendremos para acomodar. Sí, ya acomodaré luego. Por cierto, devuélvele el perro a este tipo. Ah, ¿qué le vas a hacer a su hermano? Ah, el perro ya va en camino, lo envía por DHL, luego te llega. A tu hermano le voy a hacer cosas que no se pueden decir por aquí porque nos banean. Oye, ¿recuerdas que de vez en cuando ofrecías pan junto con el café? ¿Sabes dónde quedó el papá de este tipo que se fue hace 14 años? Se fue por pan. Eh, no sé dónde está tu papá, pero igual te mando un saludo. Ojalá pronto regrese. Oye, ¿no crees que hay demasiada gente entrando a la casa? Me están dando miedo. ¿Cómo que están desde el techo y tienen buena vista? No sé qué estarán viendo, pero espero que no sea a mí mientras me baño. ¿A poco tú te bañas? Pensé que olías feo todo el tiempo. Gente, coméntenle que huele feo.